Bueno, pues me ha llegado súper, súper pronto. Un par de cositas que he pedido aquí a Fabregues Bicicleta, la tienda de bicicletas situada en Barcelona. El paquete lo ha subido la empresa MRMW. Lo que pasa es que claro, con el COVID, pues me han dicho te lo dejo del ascensor y ya lo coges tú. Y por el teléfono yo le he dicho mi DNI y tal. Gracias por ver el video. ¡Mirad lo que es, señores! ¡Wow! ¡Hostias, tú! El Versace de Topeak, o Versace, o como se diga, Travel Full Service, que saca tu carro y morgear on your bike. Esto es bestial, de plástico. Yo preferiría de metálico, de acero inoxidable o aluminio, pero queda mucho más caro. He leído muchas opiniones en internet, muy buenas, sobre este sistema para colocar peso en la horquilla. Por ejemplo, yo quiero meter el saco de dormir y en otro lado la maca. Y yo creo que va a parecer bastante resistente a un sendo plástico. Y ahora, ahora os enseñaré, después de este unboxing. Tenía 5 años de desconto. Bueno, me voy a ir a 19,25 y me ha costado 16,26. Y a 24 horas me trajeron el de Barcelona a esto. En 24 horas lo pedí. El domingo, lunes por festivo, creo, en algunas regiones de España. Y hoy miércoles, octubre, 24, 48 horas. Casi más bien que en 24, porque el martes me dijeron que ya está saliendo. Así que, vale. Aquí, aquí está el otro. Aquí está el otro. Hostia, qué guay tú. Qué guay. Hacía 31 días que no cruzaba el portal del patio de la casa donde vivo, del edificio donde vivo. Y, guau, qué aventura. Cruzar la acera, tirarla en el contenedor y volver para casa. Brutal, vamos. Tengo unos agujetas. No he utilizado el ascensor. Bueno, yo siempre, de todas maneras, no sé utilizar el ascensor a no ser que vaya cargado con cosas. He subido y he bajado y subido por las caderas. No he encontrado nadie. Y nada, quería enseñaros, joder, con las gafas. Tengo que hacer algo para que no se me empañan tú, con la mascarilla. La gente suele bajarse la mascarilla así. Yo he visto mucha gente que se la coge así, se la baja, se la sube, se la baja, se la toquetea. Y eso es totalmente incorrecto. O la llevas puesta o no la llevas. Pero nada debe llevar la bajada en historia. Yo sé que agobia un montón llevarla. Pero peor están los médicos y enfermeros y enfermeras que tienen que estar siete horas con la mascarilla puesta. Y si se la quitan, pues es de este modo. Este tipo de mascarilla, ¿no? Y siempre... Así. 48... 48... 48... 48... 48... Digamos 48,5 o 48 mejor todavía. Aquí... 3 centímetros, 5, lo que son las herramientas los llevaría aquí y aquí voy a poner un portabotellín del Decathlon, el centro comercial Decathlon, porque si pongo uno de estos de aquí arriba me queda demasiado para arriba la botella y rosa con la rueda, pero el del Decathlon queda perfecto y no me rosa la rueda. Estas bolsas de aquí del Marillaz, de la marca de Twin, de Decathlon, son baratas, 5 euros con pocos céntimos y la verdad que muy bien para llevar los botellines de agua. Estos botellines son de un litro, son bastante grandes la verdad, pues se sobresalen pero bueno son cómodos. Tienen aquí su apertura, entonces los sacamos con facilidad. Hasta con una mano se pueden colocar. Y ahora bueno pues vamos a probar el Versaceige de Topic, la marca Topic. Aquí lo tenemos. Pues nada, esto puede llevar un peso máximo de 3 kilos y pesa sin correas, sobre lo que es la caja esta, 128 gramos. Tiene un tamaño, como que es la caja de plástico, de 22 x 12 x 7 centímetros. Aquí están las correas y tornillos con las cosas para ponerlo en la horquilla. Parece un plástico bastante duro, ya veremos. Vamos a destapar esto. Aquí deben estar las instrucciones de montaje. La llave Allen, lo típico para este tipo de tornillos. Aquí están las abrazaderas. Ya tenemos las tres correas y las dos cintas de sujeción. Bueno pues esto se adapta de 20 milímetros a 60 milímetros de grosor en las horquillas o en los tubos de la bicicleta. También se puede poner en el tubo de la bicicleta. Y llevar la bici donde se llevan los portabidones. Llevar paquetes donde se llevan los portabidones, pero bueno. Llevo aquí una goma protectora para que no se deslice, cuidar un poquito lo que es el cuadro. Va, me parece bien. Aquí el tornillito. Esto me parece cojonudo. Ah, y este tornillo de aquí para apretar cuando ya se ha ajustado. Cuando ya se ha ajustado esto en horquilla, se aprieta este tornillito. Y cuando ya están los tres colocados, los trascos estas colocadas, pues ya se coloca la caja y ya se aprietan los tornillos. Bueno, venga, vamos ahí. Pues una llave del 4, se utiliza Allen del 4, se utiliza para esto. Y de esta, pues una más pequeñita. De esta utilizaremos... Esta de aquí va bien. Por cierto, al ir sacando este tornillito para ajustar esto y tal, veo que tiene como un pequeño muelle. Ahí. Ah, amigos. Estaba yo estirando el cable este y no se ajustaba a lo que es la horquilla. Pero con este tornillito que lleva un muelle, vas apretando y entonces va entrando más... O sea, va saliendo esto y se va ajustando. Y ahora queda duro, duro pero de cojones, ¿eh? Así que bien. Y si tenemos algún problema con esto, que se nos rompe lo que sea, venden aparte los tres repuestos. Así que, ya sabéis, si se rompen no hay problema. La verdad que queda bastante firme. Ahora habría que cortar lo que sobra aquí, para que no se meta en los radios de la rueda. Aunque tengo que ponerle las correas. Y a mí las instrucciones... Bueno, voy a probar la hamaca Didi Hammocks, que pesa 30... 930 gramos. Y esto aguanta 3 kilos, así que de sobra. Vale, pues la correa se coloca tal que así. Pues la verdad que bastante bien. Aún se puede apretar más y tal. Hostia. Bueno, esto lo llevaría en una bolsa impermeable, claro. Ahora lo lleva así para hacer la prueba, pero iría en una bolsa impermeable. Ajustaría un poquito más. Y ahí pondría la otra parte con otra bolsa y tal. Y yo creo que muy bien. Incluso aquí, como esto pesa menos de un kilo, podría colocar otra cosa bien ajusta. Aquí podría llevar el tarp pegado aquí. Y ahí el saco de dormir con alguna cosilla más, que no llegue a los 3 kilos. Yo le pondría 2,5 kilos como mucho. Y nada guaya. Ahora sí que esto va tomando forma. Y a un arriesgo de parecer maniático, yo aquí le cortaría un trozo de cámara de aire de rueda para ponerla a la medida de esto y así que se ajustara todavía más y no dañara... Bueno, tiene una goma, ¿no? Que minimice el daño posible a la pintura y tal, y se ajuste más todavía a esta, porque se ajuste a la perfección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!